Bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora el secretario de Hacienda Juan Zaragoza aclaró hoy que una alianza entre municipios de Caguas y Guaynabo tiene el objetivo de lograr una mayor fiscalización en la captación del impuesto de ventas y uso Félix Alemán con la historia juntando el conocimiento de nosotros de la ley con la visión geográfica que ellos tienen de cada municipio para así lograr que en esencia dos más dos de cinco nosotros tenemos el conocimiento tenemos unos recursos limitados ellos tienen conocimiento también nosotros los vamos a ayudar a capacitarlo pero lo principal que ellos tienen es el conocimiento geográfico de su área en otra reunión en fortaleza con el primer ejecutivo el secretario de estado dijo que el enfoque se concentró en el número de agencias regionales y locales así como la calidad del servicio a la ciudadanía algo que reconoció se debe mejorar los servicios que ofrece el gobierno hay que mejorar hay que buscar las herramientas que permitan mayor eficiencia y ya hemos tenido casos importantes por eso traigo familia donde la transformación es evidente y la satisfacción clara por eso traigo de igual forma la eficiencia lograda en el transporte escolar en términos económicos hemos identificado las áreas de fricción con los contribuyentes para adelantarte pues un área de fricción importante son las conecturías área de fricción también solicitudes que los contribuyentes nos hacen nosotros debemos ahora aproximadamente 20.000 relevos de herencia es un área de fricción bastante fuerte en el departamento el gobierno cuenta con 125 agencias estatales 577 locales 255 regionales en 78 municipios y en el tiempo se esperan condiciones marítimas peligrosas para este fin de semana del 4 de julio le decimos más en el siguiente resumen la fuerte brisa registrada con viento de sobre 20 nudos continúa promoviendo condiciones peligrosas en el mar que persistirán durante el fin de semana del 4 de julio la gran mayoría de las playas presentan riesgo moderado de corrientes submarinas con olas de hasta seis pies cercanos a las costas una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones se mantendrá en efecto hasta el domingo a las seis de la tarde además hay siete playas que presentan alta contaminación bacteriológica de acuerdo a la junta de calidad ambiental estas son balneario caña gorda guánica playa santa guánica playa jauca santa isabel balneario de patillas tropical beach nahuabo balneario puerto nuevo vega baja y playa vacía talega en loiza en tanto las condiciones del tiempo una débil onda tropical traerá aguaceros leves y dispersos hacia el este sin dejar un impacto representativo en la zona aire muy seco y polvo de áfrica continuará dominando nuestras condiciones y se espera la llegada de otra onda tropical entre martes y miércoles de la semana que viene por otro lado el embalse carraízo registró un aumento de cuatro centímetros mientras que la plata disminuyó un centímetro y sidra permanece en el mismo nivel registrado en el día de ayer y como parte del plan de seguridad para mañana sábado 4 de julio el superintendente de la policía jose caldero lópez anunció y la movilización de más de 2.000 agentes en la zona playera de la isla los policías serán asignados para ofrecer vigilancia por aire y tierra en las playas y balnearios del país con el apoyo del personal de negociado de fuerzas unidas de rápida acción asimismo habrá intervenciones con los conductores que manejen bajo los efectos de bebidas embriagantes que no utilicen el cinturón de seguridad o los asientos protectores en el caso de los menores también serán detenidos aquellos conductores que sean sorprendidos usando el teléfono celular para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticia 24 7 punto br y síganos en nuestras redes en facebook y twitter y y y y